Es aquí donde empieza la segunda parte del calvario este, porque después de probar ciertos juegos, después de probar la principal razón por la que yo quería mejorar es y por la que necesitaba un mejor procesador, los emuladores de Android, para yo jugar juegos de Android en la computadora, ¿saben? O sea, vean la ridiculez, noto un pequeño problema, un leve problema yo creo insignificante la verdad, que se llama calentamiento, no entiendo por qué, gracias a que tengo bendito este programa que se llama MSI Afterburner, enciendo, coloco juegos, encendida, ya de por sí me marcaba una temperatura de 50 y algo grados, ¿saben? El problema empieza que cuando yo trato de abrir algún juego, bueno, intento jugar un juego, noto que la temperatura sube excesivamente, cuando les digo excesivamente es que llegó un punto en el que la temperatura máxima subió a 90 grados, 91 grados me parece Esto para nada es normal, busqué por internet a ver cuál era la temperatura normal en la que trabajaba, primero el procesador, luego la computadora esta, afortunadamente encontré algunos videos que más o menos me dieron una razón que, pues dependiendo de los juegos y del uso del procesador, podía llegar a trabajar hasta 60 grados me parece, 60 y pocos grados, ¿saben? Dije, o sea, de 60 grados a 90 grados, o sea, son 30 grados de diferencia, ese día que me llegó la memoria RAM, ya no quería hacer nada más, dije, lo dejo hasta el siguiente día, ya veré si es la pasta térmica, si es alguna otra cosilla, pero bueno El chiste es que ya después, al siguiente día, me dedico a lo que es desarmar, a quitar el disipador y me encuentro la primera porquería, la primera porquería que es, no era, según yo, no era pasta de dientes, ¿saben? Tenía así el colorcito de pasta de dientes, pero no la textura como tal de la pasta de dientes, imagino que era pasta térmica, pero usada para componentes, porque era una pasta blanca Y según yo, creo que para los componentes y eso, es una pasta térmica que es blanca, no es la de procesador, la de procesador es una pasta como grisecita, así como incluso un gris metálico Dije, bueno, quizás, quizás, aquí puede ser el problema, ¿saben? Que los anteriores dueños de esta computadora dijeron, vamos a cambiar la pasta térmica Ah, no tengo pasta térmica para procesador, vamos a utilizar pasta térmica para componente Y le metieron eso, pero, o sea, no sé por qué, no se me ocurrió en ese momento grabar lo que iba viendo Pero estaba todo, todo desparramado de esa pasta, o sea, como que habían echado mucha de esa pasta Y toda la habían desparramado alrededor del procesador y muy mal, ¿saben? O sea, tardé bastante tiempo en limpiar todo eso Le puse su pastita térmica en la que lleva de procesador No es una pasta térmica muy buena, pero al menos funciona, ¿saben? Porque yo esa pasta me acuerdo que se la compré a un Xbox 360 que tenía Y simplemente con el cambio de pasta térmica me bajó 10 grados de temperatura Así que, bueno, ya hice todo el cambio, colocó tras el disipador, todo bien Encendí con un poquito de miedo, pensando y diciendo, uff, ojalá, ojalá no haya hecho algún corto o algo Y me haya cargado el procesador, ¿saben? Para ser encendido bien, todo perfectamente Y sí, quiero decir que sí bajó la temperatura, pero no a los niveles que yo hubiera querido Sigo notando el calentamiento, ahora la temperatura ya no llegaba a 90 Se mantenía entre unos 80, unos picos de 85 quedaba, más unos 80, a veces 78 Pero aún así sigue siendo excesivo a los 60 y pocos grados que podía llegar 60 grados vamos a llegarlo así, ¿ok? Y digo, o sea, algo tiene que estar mal, ¿saben? Veo los ventiladores, porque tiene dos ventiladores Uno en la parte de atrás que es un extractor Y el otro que es el del disipador Además, aparte tiene otro ventilador en la memoria RAM Y sin contar el otro ventilador que tiene en la fuente, ¿ok? Con los aires y el del disipador No me gusta porque no avienta el suficiente aire O sea, lo siento muy muy lento de aventar aire Dije, voy a probar con el otro ventilador El extractor Lo volteé en vez de estar sacando lo que es el aire hacia afuera Que lo esté metiendo hacia adentro, hacia dirección de lo que es el disipador Para mi sorpresa Bajó bastante la temperatura O sea, bajó bastante la temperatura O sea, de, vamos a decir, unos 80 y pocos grados Jugando, o sea, estoy jugando Me la bajó jugando ya unos 60 y pocos grados, ¿saben? O sea, ya tenía la temperatura ideal Y supuestamente debería tener O sea, tenía picos a lo mejor de 71 grados, 72 grados Pero había bajado bastante la temperatura Simplemente con voltear el ventilador, ¿ok? Todo eso en un día Siguiente día no estuve Así que no, no le puedo hacer nada Hasta el día lunes, ¿ok? El día lunes ya igual con poco más tiempo Voy a ver la manera de tratar de intercambiar los ventiladores O intentar alargar los mismos o algo así Pero me doy cuenta de algo interesante Y es que el ventilador, el extractor de la parte trasera Tiene una flechita que te indica la dirección del aire Hacia donde la debe de echar Dije, y si a lo mejor movieron el ventilador Pensando que a lo mejor por eso no enfriaba Y que, 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 no sé, ¿saben? O que iba al revés O lo pusieron al revés O alguna cosa ¿Y qué creen? Exactamente estaba al revés La flechita que trae el otro ventilador Venía invertida hacia O sea, invertida del lado contrario Del disipador, ¿saben? O sea, lo que estaba haciendo Estaba como extrayendo el aire caliente Del disipador No estaba empujando el aire frío Que debería de, 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 de Tomar de la parte de enfrente Ahí Y enviarla hacia afuera, ¿saben? Invierto el ventilador Coloco ya todo en su lugar Después de colocarlo todo en su lugar Otra vez temperaturas de 75 grados 70 a 75 grados Subió más la temperatura No a los niveles de 80, 90 grados que tenía Después de, también Estuve buscando programas para Tratar de modificar la velocidad de los ventiladores Porque para mí Se sentían muy lentos los ventiladores Encontré un video En el cual al parecer Desde la BIOS Puedes modificar tú La velocidad de los ventiladores ¿Ok? Se me hizo algo lógico Entro a la BIOS Busco el No sé qué dice O sea, no, no es como tal Los ventiladores Sino el enfriamiento Algo así dice, ¿saben? Y tiene varias barritas Todas las barritas están bajadas Al mínimo ¿Por qué? ¿saben? ¿Por qué? Probé primero A subirlas al máximo O sea, al máximo Pues esto parece una turbina De un avión O sea, si creo ya de por sí suena Porque las tengo Un poquito más Arribita de la mitad Una barrita más de la mitad Y suena fuerte O sea, una super turbina ¿saben? Y ya Primero la coloqué a la mitad Suena fuerte Pero dije Es un ruido que creo que es Tolerable ¿saben? O sea Ahorita lo tengo Una rayita más de la mitad Y creo que Gracias a los filtros Que tengo en el OBS No se alcanza a escuchar Creo Pero ya parece Que por fin Enfrío Hago las pruebas nuevamente Así ya de por sí Enfrío Sin abrir ningún programa Se mantiene una temperatura De 30 35 grados Más o menos Y yo Uff Esto va a ser felicidad Hago un juego Más o menos Un juego pesadito Como lo es El Dark Souls 3 Y Sorpresa De alcanzar temperaturas De 90 grados En un principio A después Disminuirlas A 70 grados Más o menos Tener temperaturas Ahorita De 50 55 grados O sea Y tengan en cuenta Que yo las pruebas Que vi en YouTube Llegaban a 60 grados ¿Saben? O sea Por así O sea Más o menos Ya igualaba La temperatura O sea Uff Para mí Ya eso es Felicidad ¿Saben? Para mí Ya eso Ya fue felicidad Ya por fin Después de Como les digo Casi un mes Casi un mes O sea El 26 De junio Al 22 Aquí los tengo anotados El 22 de julio Que ya fue Cuando solucioné Ese problema De la temperatura Uff Saben O sea Sentí un alivio Una felicidad Me siento muy contento Muy feliz Prácticamente Esta computadora Lo único que le haría falta Por mejorar Serían tres cositas Me parece Que sería La tarjeta de video Que le quiero conseguir una No sé si de 4 o de 6 GB Estoy viendo Si encuentro Una más o menos barata Y que sea compatible Con las entradas de los pines Porque Al parecer No sé si a partir De la de 6 Creo que a partir De la de 6 O de la de 4 Creo que ya Ya tienen los pines Específicos Para los ventiladores ¿Saben? Pero bueno Ya iré viendo Bueno Sería tarjeta de video Las memorias RAM Necesito conseguirle Al menos otras dos Memorias RAM De 4 O preguntar Cuánto vale De 8 Pero me da miedo Me da miedo Preguntar por la de 8 Y que me vayan a traer Otra que no es O sea Prefiero No sé Quitarle las etiquetas A esta que tengo Y llevarle las etiquetas Específicamente Para que Que me consigan otra vez Esas memorias Pero bueno Eso ya Después lo haré Con más calma Y si acaso Ya lo último Para mejorarle Unas lucecitas Les voy a comprar Unas lucecitas De esas de navidad Para que parpadee Y se ve a gamer O sea Es chiste Saben O sea Creo que nomás Lo único Que le podría mejorar Es la capacidad De memoria RAM Y el La tarjeta de video El almacenamiento Pues es un SSD SSD De medio 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 giga Medio tera De 500 gigas Entonces pues Yo creo que con ese De momento voy bien Y un almacenamiento Sólido Igual de 500 gigas Que también me parece bien Así que bueno Simplemente quería compartirles Esta pequeña experiencia Seguramente esto lo divide En dos videos Porque creo que va a quedar Un poquito mejor Y así no tan largos Los videos Pero bueno Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós